Pero ahora nos vamos con más deporte y con Richie Carapaz Le Carapacé Ayer comenzó el Tour de Francia Vamos a ver cómo le va al Mijín Esperemos que de lo mejor le mandamos toda la energía de este, su programa Que ha estado con su madre, con su hermana, con su esposa, con sus hijos, con él Desde el principio, desde hace más de tres años Y a lo mejor, quién sabe, quién sabe, solo me atrevo a decirles que Le Francé y Richie Carapacé Va a estar pedalando Lier en el Touré En este momento Oh Carapaz Oh Mijín a pedalear Con Amour Lucharé Le Carchié Carchi para los que no hablan francés En Le Touré de Francia Dale Carapaz Dale Carapaz Ve, dale Amour Amour Que orgullo nos hace sentir Merci Madame Gracias señorita para los que no hablan francés Para esto me preparé muy duro Ecuador en el Touré de Francia Ecuador en el Tour de Francia Como, verá que soy casado y si la entendí No sea Le Bandide Campeón en el Giro y en Suiza también Llegó a Francia con su poder Y ahora voy con todo Les voy a enseñar como es que es En el país del beso francés Richie Richie el Tour de Francia La Torre Eiffel no es nada para las montañas que me trepaba en el Carchi Si en Francia hay la Catedral de Notre Dame En Carchi tenemos la Catedral de Tulcán En Francia el Museo de Louvre En Carchi el Museo Panteológico Mete Richie miedo aquí Nuestro Richie es uno de los favoritos para ganar el Tour de Francia Vamos Richie Somos Larry Richie pedalea en la France Con el corazón pedalea Siempre un gran ejemplo nos das Carapaz Este gigante nació aquí En Ecuador Como siempre correré con el corazón Por mi familia, por mi Carchi, por mi Ecuador Vive el Ecuador O sea, viva el Ecuador para los que no hablan francés Gracias por ver el video